Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y cerramos el día con la siguiente información. El estado de Guanajuato está a días de no tener ninguna vacuna para prevención e iniciar la tercera campaña de vacunación. Daniel Martínez Díaz, secretario de Salud, informó que aunque el estado estaba soportando la ausencia de vacunas provenientes de la federación, el stock que tenían se agota. Salud estará informando a la ciudadanía donde sí pueden encontrar las vacunas. En Celaya, los ciclistas deben respetar el reglamento de vialidad, por eso en lo que resta del año se lanzará una campaña donde se entregarán multas de cortesía y posteriormente habrá infracciones. Yadira López Cerritos, directora de Tránsito y Policía Vial, explicó que se buscará que los ciclistas atiendan el reglamento como no circular en sentido contrario, portar equipo básico de seguridad como casco, utilizar el carril izquierdo para circular y no andar sobre las banquetas. Se buscará también la participación de la iniciativa privada a fin de que las empresas doten de equipo preventivo a los obreros que utilizan la bicicleta para llegar a su sitio de trabajo. El Festival Internacional de Cine Guanajuato GIF ya lista motores para tener la mejor edición a lo largo de 12 años. En esta ocasión, Filipinas es el país invitado. Y también está la visita estelar de Nicolas Cage, el actor y director estadounidense Terry William y el galardonado director de cine Guzmán Sán. Tenemos en Zona Franca una entrevista con la directora Sara Hosh. Dale click y conoce todos los detalles. Más de 120 países en competencia. Un panorama completo de la cinematografía mundial. Un festival masivo. Incluyente. Gratuito. Festival Internacional de Cine Guanajuato. Guanajuato. Grandeza de México. Gobierno del Estado. Checa la información completa en nuestro portal y estate pendiente de todas nuestras redes sociales. Mañana Carmen Martínez te trae mucho más información.